Hola niños, ¿cómo están? Espero que bien. Yo aquí les traje un amiguito muy divertido. Saluda a mi niño. Saluda a que... Hola niños, ¿cómo están? ¡Oh, qué bien! Yo también estoy muy bien y estoy muy contento de estar aquí aprendiendo cosas nuevas. Ah, sí, ¿te gusta aprender como los niños? Oh, sí, a mí me fascina aprender cosas nuevas. Pero imagínate, Joris, que es que estoy aburrido. ¿Aburrido? ¿Y por qué vas a estar aburrido? Porque no sé qué hacer en la casa con nosotros niños, no sabemos a qué jugar. ¿No sabes a qué jugar? Pues bueno, yo les voy a dar un juego divertido. Les voy a enseñar a hacer una raqueta para que jueguen en la casa. Y vamos a jugar con bolitas de papel o con una bolsa. Y pueden jugar en familia. Lo mismo tú, puedes jugar con tus amigos Minions y no hacen daños ni hacen nada por lo que estamos en las casas. ¡Ay, me parece! Yo quiero aprender a hacer la raqueta. ¿Me enseñas, Joris? ¡Claro! Vení, te traigo acá. Y vamos a aprender a hacer nuestra raqueta. Ven, hasta acá. ¡Ay, juicioso! Eso. Y vamos a aprender a hacer una raqueta súper chévere para que juguemos en casa. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué materiales necesitamos? Una cartulina o de pronto algún papel fuerte que tengan. Si tienen cartón, pedazos de cartón, también lo pueden hacer con un pedacito de cartón. O con, o con qué, o con, ¿cómo se llama esto otro papel? El, ay, se me olvidó, cartón paja, cartón cartulina. Algo fuerte que tengan en casa. O sea, algo durito. Que no vaya a ser una hoja porque ahí sí les queda muy débil y no deja. Entonces, por eso les digo que la pueden hacer, miren, así también. Miren, un pedazo de cartón. De una caja, un pedazo de cartón. Entonces, yo la voy a hacer en esta cartulina que es durita. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces, primero vamos a hacer este dibujo. Van a mirarlo cómo es. Así. ¿Listo? Vamos a hacer ese dibujo. ¿Listo? Entonces, ese dibujo, los papitos nos van a hacer el favor de hacérnoslo. Y ya el resto lo hacemos los niños. ¿Listo? Entonces, bueno, mientras que hacemos nuestra raqueta voy a poner música para que nos vayamos entreteniendo a hacérnosla. ¿Bueno? Bueno. Uy, espérense, lo bajamos que no nos vaya a sonar muy duro. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a recortar nuestra raqueta por el borde. ¿Listo? Vamos a recortar. Vamos a recortar. Vamos a recortar. ¿Sí ven? Siempre por encima de la línea. ¿Sí? Y cuando hagamos este tipo de trabajos así manuales, hagamos las papitas que nos pongan música al fondo y así nos relaja y es rico trabajar así. Es bueno. Es bueno aquí. Recortando bien, bien ese círculo. Bueno, ahora sí ya quedó. Listo. Entonces ya sacamos el círculo. Espérenme que esa profe se le va como torciendo acá un poquito. Espérense, se arregla acá. Un riquitico que se me torció. Espérense, se arregla acá. Listo. Bueno. Listo, ya quedó ahora sí, miren. ¿Listo? Entonces, vamos a abrirle unos huequitos. Para eso necesitamos una perforadora. Si no tenemos perforadora, podemos utilizar un lápiz bien afilado. O un punzón y lo apoyamos sobre algo esponjocito que no se dañe para que le podamos abrir los huequitos. ¿Listo? Entonces yo voy a marcar aquí los huequitos que le voy a abrir. Entonces le voy a abrir aquí. Más o menos como para tener una guía. Espérense que las raquetas tienen aquí en el centro una mallita. ¿Cierto? Una mallita para que... Porque si yo lanzo una pelotita acá o algo, pues sigue derecho. Entonces le vamos a poner la mallita. Entonces ya les muestro lo que estoy haciendo. Estoy poniendo más o menos la muestra donde voy a atravesar con mi... Concedora... Eh, perdón, con mi perforadora o con el punzón o con lo que vayamos a abrir los huequitos. Más o menos, no tiene que ser exacto, pero es como para tener una guía. Para el momento de hacer nuestra raqueta. Tres, dos, cuatro, cinco... Tiene que ser la misma cantidad a ambos lados. Listo. Entonces ahora sí. Pon mi perforadora. Si tienen en casa esas perforadoras de un solo huequito, pues genial. Yo como no tengo, me toca con esta. Entonces voy abriéndole los huequitos. ¿Ven que se divierte uno más así con música de fondo? Entonces así, vamos abriéndole más los huequitos que nos quede más o menos donde marcamos. Si no nos queda exacto, no pasa nada. Es como para tener una guía, no se preocupe. Bueno, ya le abrí los huequitos, miren. ¿Sí ven? Más o menos queda así. ¿Listo? Entonces ahora necesitamos lana. Si no tienen lana podemos usar cordón, viola. Si es hilo, entonces háganlo como doble para que les quede más fuerte y no se les troce la cartulina o el material que tengan. Entonces voy a empezar. Entonces empiezo. Vamos a hacer primero los de lado a lado. Entonces vamos a meterle así. De lado a lado. Entonces voy a empezar. Espérenme, yo me olé. Acá. Empiezo por acá. Entonces la atravieso de un lado al otro. La subo por acá. Y ahora la lanzo para el otro lado. Como si estuviéramos cosiendo. Espérense porque se necesita más. Más lana. Eso. Listo. Como si estuviéramos cosiendo. Entonces ahora aquí, cuando llego al otro lado. La meto en el de abajo. ¿Saben qué? Espérense porque la... Para que nos quede mejor por el otro lado. Espérense. Empecemos la mejor. Ahora voy a desarmar un segundito. Para que nos queden estas rayitas acá por detrás. Y no se vea por delante la... La que? La... La costura. Llamémoslo así. Entonces mejor empecemos la... De abajo para arriba. Entonces ya les digo. Si este es el derecho. Este como es el derecho de nuestra raqueta. Entonces le empiezo y la meto por debajo. Por debajo. Así si nos van a quedar por detrás las costuras. Entonces ahora sí. Hacemos lo mismo. La... La meto aquí en el huequito. Jalo, jalo, jalo. Y por detrás. La paso del huequito donde la metí. Al siguiente. Eso sí. Así si nos quedan las costuras por detrás. Se queda más bonita. Lo mismo acá. La meto en el siguiente huequito. Tiemblo. Y otra vez por detrás. Y otra vez. Por detrás. Eso sí. Pues aquí vuelvo y la traigo para el otro lado. Si ven? Nos va quedando como el enrejadito de la raqueta. Si ven? Aquí vuelvo y lo paso por acá. Lo vuelvo y lo paso. Y lo paso por debajo. Hasta que llegue. Al otro lado. Listo. Y ya me quedo en el enrejadito de acá a acá. Entonces para no desperdiciar. Miren todo lo que me sobró. Entonces ahí ya me devuelvo. Si yo hago cinco huecos acá. Acá debo hacer la misma cantidad. Cinco. Miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí hice uno, dos, tres, cuatro, cinco. Arriba hice tres. Y abajo hice tres. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a. Quédense. Ponemos la siguiente canción. Listo. Entonces vamos a soltarle aquí un poquito. Vamos a soltarle aquí un poquito. Yo creo que por ahí. Para no desperdiciar la lana. Voy a soltarle aquí un poquito. Voy a soltarle aquí un poquito. No vamos a temblarla mucho porque si no nos queda así como toda torcida, toda encocadita. Si no así apenas que quede tembladito. ¿Listo? Bueno. Entonces aquí le voy a hacer un nudito. Entonces hago como un moñito. Con el mismo cordón. Hacemos un nudito así grandecito para que no se vaya a pasar por ahí. ¿Listo? 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 Así cortamos. Y aquí le hacemos. ¿Si vas aprendiendo Minion? Oh si que fácil. Si es muy fácil. Estamos aprendiendo a coser. Bueno. Ahora si ya me quedó mejor así. Si me estaba saliendo. Lo anude con el de acá. Mejor. Este se quedó fuerte. Listo. Entonces ahí va. No, pero es que ese moño se ve muy chistoso ahí. Se va a mejor el otro moñito que le hice. Lo que no sobre lo anudamos con el cordón. El cordoncito que pasa por detrás. Ahí le hacemos el nudito. Miren que queda mejor. Queda más aprieta. Listo. Eso. Listo. Ya quedó nuestra primera enmayada. Miren. Quedó templadito. Quedó perfecto. ¿Si lo ven? Listo. Ahora vamos a hacer el de arriba abajo. Entonces lo mismo. Empezamos por detrás. Por detrás. Y lo voy a meter por él. La parte de arriba. Por el primer huequito de arriba. Para que no se nos enrosque la lana y nos pase eso. Mejor hagámosle un nudito en la punta. Y así no se nos desbarata la puntica de la lana. Hacemos un nudito en la puntica de la lana. Y así se entra sin que se enrede. Listo. Entonces lo paso por detrás. Y vamos para acá. Y ahí mirenlo. ¿Si ven? Lo vamos enmayando. Entonces ahora aquí lo pasamos por detrás. Y listo. Quedado nuestra raqueta. ¿Si la ven? Entonces ahora vamos a empezar a... Le hacemos el nudito para ver cuánta nos sobra. Listo. Entonces ahora sí te empleamos para lo que nos sobró. Y ya sé qué dice. Ay, exacto lo sé. Lo anudé. Por eso no me aflojo. Espérenme un segundo. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Y ya anudamos las puntas. Y nos ha quedado nuestra raqueta. Súper chévere. Ya se las muestro. Listo. Miren. Ay. Súper chévere. ¿Cierto? Entonces miren. Yo hice una bolita de... Con una bolsa. Y la podemos utilizar de pelota. Entonces podemos hacer varias raquetas en la casa. Podemos hacer varias raquetas en la casa. Y van a jugar a lanzar la raqueta. Entonces obviamente. Pues esta no es... No es... No va a hacer daños. ¿Verdad? Entonces cojo mi raqueta. Le meto los deditos. Y lanzamos. ¡Tum! A jugar así. Ay, espérense. ¿Dónde salió volando? Acá. Entonces podemos jugar a lanzarla con los papitos. Entonces a lanzarla. ¡Wow! Súper chévere. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos una diversión más en familia. Súper chévere nuestra raqueta. Muy bien. Entonces ahora sí les voy a quitar la música. Porque vamos a aprender una cosita. Le vamos a contar a todo el mundo que hicimos una raqueta. Entonces miren lo que vamos a hacer. Aquí yo les voy a escribir raqueta. Ahí vengan. Les quito aquí para que puedan ver bien. Les voy a escribir raqueta. Minion. Pon mucho cuidado, ¿no? Minion. Acá por lo que hicimos una raqueta. La raqueta. Ra-que-ta. 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 ¿Se ven algo raro ahí? Sí, señores. Una letra nueva. Pero lo chistoso es que tiene dos letras tan chistosas, ¿cierto? Entonces vamos a sacarla y vamos a hablar de esa letra. En el acá. Esa letra se llama la Q. Ese es el nombre de ella. Q. ¿Listo? Pero ella se queda sin sonido si no le escribimos esta vocal. Si yo la escribo así, solita, ella, como si no tuviera sonido, miren. ¿Sí ven? Ella necesita de la U para sonar. Suena muy parecido a una letra que aprendimos hace poco, ¿cierto? ¿A cuál? A esta, ¿verdad? Muy bien. Ellas dos suenan igual. Lo que pasa es que esta letrica, la Q, solamente la utilizamos con dos vocales. Con la E y con la I. Nada más. Ella no la utilizamos sino con la E y con la I. Ni con la A, ni con la O, ni con la U. Con esas no. Entonces aquí diría que y aquí diría qui. ¿Sí ven? Al igual que cuando vimos la C, que solamente suena así. Cuando la escribíamos con la O, con la U y con la A. Ella, con estas dos letras, no suena así. Entonces, bueno. Ya que les expliqué eso, recuerden, ellas dos suenan igualito. Suenan igual. Ella se llama la C y ella se llama la Q. Pero la Q solamente la utilizamos cuando vamos a escribir con la E y con la I. Por ejemplo, una palabra con la E. Escribamos, por ejemplo, queso. Entonces, miren. La U no suena, la U no la podemos, aquí no diría cu eso, no. La U simplemente está para acompañarla a ella porque ella es muy nerviosa y ella empieza así a temblar como una gelatina. Entonces, ella, la U, le digo, no, venga. Yo la acompaño, yo me quedo calladita, pero yo la acompaño, pero la U no suena. Entonces, aquí decimos queso. ¿Listo? Ahora escribamos una con qui. Por ejemplo, quiero. Quiero. ¿Sí ven? Pasa lo mismo, miren. La U no suena. La U simplemente está acompañando a la Q, pero la I sí, quiero. ¿Listo? Pues recuerden que solo suena, sirve con la E y con la I. Con las otras. Si yo escribiera, por ejemplo, a ver, corazón, por ejemplo, que yo quisiera escribir corazón, o bueno, comer, y yo hiciera esto, ¿qué diría ahí? Omer, porque ahí ella no suena, porque acuérdense que con la O no suena, o sea que esto estaría mal, ¿verdad? Muy bien, solamente lo utilizo con la E y con la I, nada más. Bueno, muy bien. Entonces, siendo así, como mi raqueta, yo la hice rosada, entonces vamos a escribir. Los papitas nos van a hacer el favor en el cuaderno y nos van a escribir esta frase. Ay, espérense, con verde, no. Nos van a escribir. Ahí. La. Raqueta. La raqueta es rosada. Es rosada. ¿Listo? Ahí está. La raqueta es rosada. Pero entonces, les voy a enseñar cómo hacerla dentro del renglón. Ustedes ya saben que la hacemos tres veces, ¿no? Bueno, acá están los renglones tres veces. Una, dos, y tres veces. La voy a escribir una vez para que vean cómo se hace dentro del renglón. Ella se sale hacia abajo. Es de las que se sale hacia abajo. Así como hay unas letras como la L y la T, que se salen hacia arriba, miren, la D también. En este caso es la C, la Q, la que se sale hacia abajo. Entonces, miren, la K. Yo escribo. La. Escribimos. Ra. Entonces, es muy fácil, miren. Hacemos la bolita y el palito lo bajo como si fuera a ser una A, pero más largo. Y luego le hago el cinturón. ¿Sí ven que me parece que tuviera una T aquí abajo? Muy bien. Entonces, la ra. Que. Ta. ¿Sí ven? La ra. Que. Y bueno, escribo el resto. Es. Ro. Sa. Da. ¿Listo? Rosada. Muy bien. Y lo escribimos tres veces. ¿Y listo? Entonces, aquí arriba, hacemos el dibujo. Y escribimos esta frase. La raqueta es rosada. ¿Listo? La copiamos tres veces y ya. Recuerden que con rojo, la letrica nueva, que se llama como? Q. Así se llama. ¿Pero cómo suena? C, C, C. Muy bien. Entonces, en familia vamos a divertirnos haciendo nuestra raqueta para que jueguen, se inventen hacer más juegos. Y hacemos nuestro trabajito en el cuaderno. Ese es nuestro ejercicio de hoy. Y como tareita, en nuestra cartilla, en la cartilla, vamos a hacer la página 40 y 41. Aquí vamos a repasar la Q, cómo se escribe, aquí a copiar las palabras, a leer y a escribir las palabras, a repasar las dos sílabas con la E y con la I, que aquí. Y ya, ¿listo? Ah, bueno, aquí les hacen una pregunta para que investiguen en casita y acá me lo ponen. ¿Listo? Esa es la tarea. Entonces, recuerden, la tarea página 40 y 41 de la cartilla. 40 y 41 de nuestra cartilla. Y este es nuestro ejercicio en clase. Entonces, diviértanse haciendo esa raqueta. Un nuevo juego para hacer en familia. Y nos vemos mañana a ver cómo les quedó esa raqueta. ¿Tamam, Boris?